Por eso no estaba yo de acuerdo, más que pues soy respetuoso de la división de poderes y del equilibrio que debe de haber. Pero había una reforma para controlar los gastos de publicidad en los gobiernos estatales y la modificaron. ¿Por qué? Puede el gobierno federal tener un plan de austeridad para no gastar tanto en publicidad. Pero hay gobiernos estatales que se gastan miles de millones de pesos. Por eso, sobre todo las cadenas de radio, de televisión, brincan, porque ahorita están haciendo su agosto. Ahí en Coahuila. Todavía vamos a hablar con la fiscalía. Ya hablé con el fiscal y le propuse que una parte se considerara para la campaña contra las drogas.